Hoy hablaremos de eso, de cómo expresarte, de cómo enfocarte en la producción, de cómo conocer las herramientas y cómo poder generar todas esas ideas para poder evolucionar tu carrera como artista. La melodía, que son tres notas, estamos haciéndola a cinco compases en vez de a cuatro. No ajusto la velocidad para que tenga ese punto orgánico. Estos elementos serían los elementos iniciales para comenzar una producción. Es esto. La idea de Palen y la estructura de Palen eran. Hacer una carrera de artista es crear en ti mismo y poder expresar todo lo que tienes dentro, que es lo más difícil. Hola compañeros, soy UNER desde Lleida, desde mis estudios de Lleida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!